Mucho ánimo, estará de bajón supongo es completamente normal después de un temporadón. Además viene de hacer un gol bonito, un gol muy importante y en una semana como pasas de un lado al otro, digamos, de tu situación personal y deportiva. Entonces, mucho ánimo para él, volverá más fuerte, hablan de 6-8 meses o lo que se dice, luego ya la práctica puede ser diferente y seguro que pelea por recuperarse lo antes posible y volverá al máximo nivel. Entonces, mucho ánimo para él. El único jugador Freddy que había participado en todos los partidos esta temporada, en todos ellos titular, salvo uno en esa victoria 0-1 ante el Almería, salió en los últimos 10 minutos para mantener ese buen resultado que cosechó el conjunto rojillo en los Juegos del Mediterráneo y el mejor central que tiene Osasuna y eso que David García también está riendo a un gran nivel. Teníamos muchas ganas además y tenemos muchas ganas de verlos en primera, después del bache ese o de lo que supuso la anterior experiencia en primera para ambos. Sí, los vamos a ver, además con tres años más, mucho más maduros, los vamos a ver, va a costar un poquito más verlo a Unai por la recuperación de su lesión, pero yo lo que espero es que para empezar el club mueva ficha, ambos jugadores, tanto David como Unai, terminan contrato dentro de apenas 13 meses, y yo creo que es momento ideal para renovarles, son pilares fundamentales de este Osasuna, son, para mí Unai ha sido el jugador más regular de toda la temporada, otros jugadores que han brillado más por fases, pero la regularidad de Unai asusta, de hecho por eso lleva, no sé si eran 40 partidos o algo así, consecutivos jugando de los dos o tres últimos de la anterior temporada y todos los de esta, por algo es, ¿no? El crecimiento de este jugador es espectacular, es un chico que llevas desde los ocho años en Tajonar, no olvidemos, es uno de los máximos exponentes de lo que es la escuela de fútbol de Osasuna, y ojalá le sigamos viendo muchísimos años más, esto simplemente es un paréntesis. Jao, coméntanos, ¿cómo percibías el estado del terreno de juego con ese calor? No sé, daba malas sensaciones, ¿no? Al menos desde televisión, por eso te pregunto, ¿in situ? Daba in situ, parecía como seco, o sea, el balón no corría demasiado, y yo creo que eso además lo notaron a los Juegos de Osasuna, por ejemplo, Robert Ibañez, que es un tío que le gusta llevar el balón en el pie, parecía como que costaba que ese balón avanzase, y bueno, solo hay que ver que ha habido tres bajas, ¿no? En ese partido, uno del Alcorcón, dos en nuestro equipo, veremos qué perea que tiene, si tiene algo, si no tiene nada, no parece que sea grave, ya que no han salido en los medios, pero no parecía que estuviese en las mejores condiciones, ¿no? Ya que el señor Tebas se pone tan estricto con ciertas cosas, igual también debería ponerse con otras, y bueno, ese campo no reúne muchas de las condiciones que debería tener un campo de fútbol profesional. Y Unai, bueno, pues en el vestuario tiene compañeros que han salido de esa misma lesión, ¿no? Sergio, bueno, al menos de las lesiones de larga duración, ¿no? Sergio Herrera y Oyer, un tío aguerrido que nada más mete la pierna y que no se corta después de haber tenido una lesión, una lesión parecida, bueno, pues seguramente le pueden dar ánimos, consejos, y como decir, ¿no? Le veremos en Primera División. Yo siempre recordaré aquel debut en Primera División de Unai García, ¿no? En el Bernabéu, con Higuaín, contra Higuaín. Contra Higuaín, entonces, bueno, pues mucho ánimo y a volver a la tope, que estaremos en Primera. Muy grande Unai, claro que sí. Vamos a escuchar también a otro grande que está haciendo una gran temporada. Hablamos de quién, si no, el que les ordena. Yago Barrasate, esto comentaba al término de encuentro, después de ese empate a cero en Alcorcón. Y eso que Osasuna ahí con la que tuvo de Torres a punto estuvo de llevarse la victoria en el descuento. Hemos hecho un partido flojo, ¿no? En líneas generales. Es verdad que probablemente hemos tenido las dos mejores ocasiones ahí al final, pero tampoco hemos hecho más que como para empatar y poco más, ¿no? Yo creo que poco ritmo, hemos enlazado muy poco, no sé, los jugadores ahora estaban muy, muy cansados. Y no por el ritmo, será, supongo que por el calor o por el campo, no lo sé. Es más que una excusa, estoy buscando alguna explicación al partido tan flojo que hemos hecho, ¿no? Y lo mejor creo que es el punto que al final nos acerca al objetivo. Sorprendidos, no sé, por esa titularidad de Perea, estando ayer en la convocatoria que parecía que estaba recuperado, si bien tal vez no estaba al 100%, aunque salió en la segunda parte. No sé si os chocó en un principio, Yosu, cuando se le vio en el once. Es importante darle minutos, pero de los de calidad, ¿no? De los que valen, no los de la basurilla. No especialmente, primero, porque Luis Perea hizo un partidazo el día del Albacete y la anterior salida hizo algo similar con Frank Mérida, cuando todo el mundo esperaba que fuese titular, fue suplente, venía una lesión. Entonces, sigue una dinámica parecida. Y por otro lado, no me canso este año de decir, que da gusto escuchar al míster porque ve lo que vemos todos, piensa lo que opinamos. Si se ha hecho un mal partido, se dice. Si se ha hecho un buen partido, también se dice. Entonces, estamos acostumbrados otras temporadas a escuchar otro tipo de, pues no sé, de bañagradas que llamo yo. Y este año da gusto escucharlo porque opina como opinamos todos, ve lo que vemos todos. Y de ahí el gran resultado también de esta temporada. Él es gran partícipe del temporadón que está haciendo el equipo. Freddy, es una buena oportunidad para dar minutos, como, insisto, los califico, de calidad, ¿no? No los últimos cuando el partido ya está decidido o, bueno, cuando aún casi no entras en casi ni en calor. Sí, desde luego que sí. Además, yo creo que Diago Barrasate es un entrenador que viene de abajo, viene de la cantera, sabe lo que se juega. Cuando estás en esta situación y que un chico que viene del filial, en este caso estamos hablando de un chico de 21 años, aunque no sea cantera, no viene del filial de Osasuna, yo creo que estos minutos, primero, se los ha ganado. Segundo, la progresión que está mostrando hace que sea un jugador que te dé garantías de que lo va a hacer bien. Con lo cual, yo creo que es hacer grupos, hacer equipo y es contribuir a hacer jugadores. Me parece que, aparte de que este año el equipo está compitiendo muy bien, yo creo que la gestión de la plantilla está siendo correcta. Y también os sorprendió, o no sé, si lo esperabais o no, que finalmente Arrasate se decantara por esa dupla con Villar y Brandon. Llevamos toda la semana también la posibilidad de que, con la ausencia de Rubén García, pudiera salir y jugar con dos extremos. Robert Ibáñez en un lado, Barja en el otro. Cabe decir que Osasuna no ha perdido cuando Brandon y Villar, es un gatito de esos que nos gustan tanto, juegan de titulares simultáneamente. Seis victorias y con este, el tercer empate. Es verdad que, bueno, pensando en Brandon y Villar, podríamos pensar que íbamos a tener más llegada a la portería contraria, ¿no? Apenas tuvimos llegadas, o al menos sí que tuvimos llegadas de mejor calidad que era el Corcón, pero tampoco fue un partido vistoso en ese sentido. Y bueno, sí que es verdad que también hay que dar un poco de entrada a todos los jugadores, ¿no? Llegamos a un momento de la temporada en que físicamente, bueno, se va anotando el número de partidos y que jueguen cuantos más jugadores mejor, pues fantástico. La entrada de Perea, bueno, si has tenido a Oyer lesionado, ahora viene un parón de una semana, bueno, pues que Oyer juegue un cuarto de hora o los minutos que jugase y ahora pueda descansar de esa rotura de fibras que tuvo, pues nos viene estupendamente. Tiene que tener a todo el mundo a tope, Perea es un proyecto de jugador, como una copa un pino, tiene una planta increíble y se le ve con un poderío terrorífico. Un jugador más a sumar y oye, cuantos más seamos, muchísimo mejor, sin ninguna duda. Y lo que decía Josu, Jovar, yo no tengo mucha idea de fútbol, pero es que a veces veía rodas de pesante de los dos Asuna y decía, es que no he visto ese partido. Si hemos jugado mal, va a decir que hemos jugado mal y eso también el aficionado lo valora muy positivamente, ¿no? No es un entrenador que lleva en la luna, es un entrenador que pisa con los pies en el suelo y eso da gusto. No sé si esperabais tal vez algo más del club atlético Asuna con esa primera de las seis oportunidades que tenía para certificar el ascenso, insistiendo, con esa carámbola que se tenía que dar este pasado fin de semana, que va a tener que ser similar a la de este próximo, a pesar de que no juega ante el Reus y suma esos tres puntos. No sé si abogabais o pensabais, vaticinabais que íbamos a poder ver algo más ante un Alcorcon, pues que en cena de nadie no se jugaba apenas nada. No, en un campo feo, pestoso, como ha dicho Jao. Vienes, digamos, de una liberación de ganar al Albacete rival directo que todos ya lo vemos hecho. Sí que se vio igual que si hubiesen apretado un pelín más se podía haber ganado, porque apretando cinco minutos se crearon cuatro ocasiones de gol. Entonces, pues bueno, esa pena, pero bueno, pues ya está. Un partido, un punto, seguimos sumando y estamos más cerca del objetivo, ya está. Ay, pero yo amigo, a estas alturas de temporada las fuerzas no son las mismas Jao y Freddy, perdón. Y eso que, como bien apuntaba Josu, en los últimos instantes, Osasuna sí que gozo de ocasiones. Como siempre, está acabando los partidos sensacional, aunque igual sea un poquito gris, luego, oye, las tiene. Sí, yo tampoco esperaba un partido brillante en ese tipo de campo. Tampoco esperas un partido brillante. Sí que esperaba que Osasuna quizás se llevase el partido presente por el Alcorcón, como vimos al final, estos dos minutos. Al final no se estaba jugando nada realmente en la clasificación. Está en tierra de nadie, mientras que Osasuna, bueno, pues está muy cerquita de conseguir el objetivo y quizás esa necesidad, esas ganas, dicesen llevarse el partido, pero no dentro de un partido especialmente brillante. Sí que creo que Osasuna generó más ocasiones, sencillamente porque se jugaba más, y es así, arriesgó un poquito más. Pero era un partido típico de final de temporada, con ya las fuerzas un poquito justas en un campo que es el que es, y hasta yo tampoco tenía muchas expectativas de un partido brillante, desde luego.